¿Sabes lo que hace de Brasil un país tan único? El calor. Y no solo este calor. O este calor. Es también el calor de nuestra gente. De nuestras aventuras. De nuestro ritmo. En este verano, hacé tu maleta y vení a vivir el calor como nunca lo has sentido. Vení a vivir el calor de Brasil. ¡Gracias!